Hola. Tienes suerte de conocer personas excelentes que comparten los secretos del éxito, información invaluable y recursos necesarios para que aprendas y sigas. Cuando resuelvas el problema de la confianza, tu vida amorosa definitivamente será mucho más tranquila y cómoda. Debes priorizar en tu dieta los alimentos ricos en fibra. La fibra puede ayudar a frenar el apetito entre comidas, lo que hace que sea menos probable que coma bocadillos, coma en exceso o sucumba a antojos poco saludables. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna nueva entauró lo cual marca el inicio del llamado mes sinódico con la vibración numerológica del 3. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y Ceres están retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Bajo la influencia del novilunio de mayo se aclaran dudas y se resuelven conflictos del pasado. Descubres nuevos valores junto a esa persona que ahora está a tu lado. Tu actitud decidida y entusiasta será la clave que superará los obstáculos que se presenten a partir de ahora y durante los próximos días del mes de mayo. Hay un toque de suerte en el azar que contribuirá a que tengas ese dinero que tanto necesitas actualmente. Una persona amiga te confiará un secreto que debes guardar sobre todo mientras esté latente este ciclo de Saturno, retrógrado junto a Júpiter, en el que las indiscreciones tienden a pagarse muy caras, ten mesura al hablar. El amor está mostrando un tono fresco en tu vida acentuado por la acción del novilunio y el paso de la Zeta Acuáridas. Un fin de semana estupendo en el que se pone punto final a un temor o una idea que te estaba causando malestar y preocupación relacionado con esa persona que amas. Aprovecha el aura energética que te rodea. Es el tiempo ideal para salir de casa, si las condiciones atmosféricas lo permiten, y pasar un fin de semana con la familia o con buenos amigos. Se favorecen todas las actividades energéticas y tu salud recibe un impacto positivo y creador. Con el efluvio positivo del novilunio por el elemento tierra, muy afín al tuyo que es de agua, el trabajo y el dinero marchan tomados de las manos en este ciclo planetario. No descuides tus asuntos laborales y ten todo listo pues en pocos días estarás realizando viajes asociados con tu empleo y mucho más. Hay buenas perspectivas. A partir del próximo lunes comenzarás una nueva etapa económica. En este sábado tendrás la oportunidad de modificar un estilo de trabajo a tu favor y ganar dinero en un negocio por cuenta propia que en estos momentos se te va a presentar y que promete ser muy productivo. Tarot y horóscopo de hoy, sábado 4 de mayo de 2024. Aries. Si revisas tus fuentes de información y ciertamente no perderás el tiempo. Necesitas hacer las cosas bien y nada te detendrán. Deberías tener cuidado de no ser descuidado en tus circunstancias actuales. Tu optimismo no tiene límites. Es hora de tener algo de perspectiva. Hoy los astros te llevan automáticamente a pensar de manera constructiva sobre el futuro. Aries, es hora de discutir tus planes con tu pareja y escuchar los tuyos. En este día, lo mejor será que trate de hacer buena letra en su empleo si no quiere quedar cesante o relegado a un segundo lugar. Los astros no acompañarán sus expectativas. En el plano afectivo, no permita que los celos le jueguen una mala pasada. Si logra superar un presente problemático, podrá alcanzar los objetivos esperados. Verá que usted y su pareja son muy parecidos, pero también siempre están buscando la forma de conseguir la felicidad a través de situaciones nuevas. Trate de no ponerse muy agresivo. Algo de ejercicio físico le ayudará a dispersar las tensiones y se sentirá mejor. Es crucial que prestes atención a los consejos de aquellos con más experiencia que tú, especialmente en tu trabajo. Hoy, es posible que recibas una observación de alguien con mayor trayectoria, y aunque pueda ser tentador ignorarla, es importante dejar de lado el orgullo y escuchar con atención lo que tengan que decirte. Tu carrera está atravesando un periodo de baja actividad, por lo que si estás considerando buscar otro empleo, es probable que debas esperar un poco más. Aunque algo positivo está en camino, aún no es el momento adecuado. Evita conflictos importantes con tu pareja hoy. Es importante respetar sus opiniones y permitirle expresar sus ideas y preocupaciones libremente. No intentes controlar sus decisiones y dale el espacio que necesita. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 18, 24, 26, 33, 40. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Posiblemente tendrás que realizar un viaje corto por motivos de trabajo o familiares. A primera vista, no parecerá una ocasión feliz, pero volverás mucho más sabio. No te arrepentirás de haber realizado el viaje e incluso llegarás a recordarlo con cariño. Amor y emoción van hoy de la mano. Tu carácter natural prevalece y eres consciente de tus debilidades, sin hundirte en una tristeza inútil. Tauro. Tienes los medios para mejorar las cosas. Pésima influencia de la luna en el día de hoy. Si no tiene cuidado, cometerá graves errores en su trabajo y el precio a pagar será altísimo. Contrólese. Hoy, bajo la protección de Mercurio y de Venus, deseará consagrarse por completo a su familia. Cocine o cuide sus plantas porque lo hará sentirse feliz. Comparta alguna actividad con los miembros de su hogar. Los influjos astrales le harán capaz de romper corazones. Encantó, simpatía, lucidez y sensualidad serán algunos de sus atributos. Aprovechelos al máximo y si no tiene compromisos, disfrute de todas las oportunidades que hoy tendrá por delante. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 8, 22, 33, 40, 45. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Es beneficioso para ti tomar las críticas de los demás como algo constructivo y positivo. No todos buscan criticarte de manera negativa, y es esencial que comiences a tomar las cosas con más humor. A pesar de las críticas recibidas, posees un talento innegable para la profesión que has elegido. No permitas que las opiniones negativas te desanimen y te impidan reconocer tus propias habilidades. Disfrutarás de un momento especial con alguien cercano a ti hoy. Compartir momentos con seres queridos siempre es gratificante, especialmente cuando reciben tu apoyo. Empieza a planificar unas vacaciones largas para más adelante, quizás con amigos. También sería beneficioso retomar la práctica de ejercicio, ya que te ayudará a sentirte mejor contigo mismo. Géminis. Mantén la paz incluso si te sientes un poco descontento o molesto con alguien. Considera esto como una oportunidad para practicar la paciencia, que es una virtud. Hoy habrá una sensación persistente de un dejavillú a tu alrededor. Hábil y sensible, captarás el estado de ánimo y te dejarás llevar. Quizás puedas reiniciar las negociaciones o tener un almuerzo improvisado con amigos. Todo avanzará sin problemas. Géminis, tu relación con los niños y jóvenes te levantará el ánimo. Un buen día para encarar un proyecto laboral largamente esperado. Aunque sean ideas revolucionarias, explicítelas sin temor. La posición de Mercurio amparará sus palabras en este día. Adelante. En el terreno del amor, experimentará la atracción del abismo. Las tentaciones sexuales riesgosas cobrarán una intensidad inusitada debido a los rayos de la luna. Trate de moderarse un poco. Si acaso supone que su estado de salud se mantiene en buena forma por efectos mágicos, lo mejor será que despierte de ese sueño y pida cita con los médicos. Un buen chequeo a esta altura del año será lo mejor. Recuérdelo. Estás enfrentando una situación injusta relacionada con una deuda que te están cobrando, lo cual puede requerir que dediques algo de tiempo para resolverla. Hoy, es importante que te enfoques en cumplir con una tarea específica que te han asignado dentro de un plazo razonable, evitando distraerte con asuntos irrelevantes. No renuncies a tus pasiones solo porque tu pareja te lo haya pedido. Es fundamental que reflexiones sobre si estás en la relación adecuada para ti. El amor no consiste en restringir los intereses y actividades del otro, sino en apoyar y fomentar sus talentos individuales. Este es un buen momento para hacer las preguntas necesarias a alguien que estás conociendo. Es posible que descubras diferencias significativas y te des cuenta de que una relación futura no sería viable. Aún estás a tiempo de cambiar el rumbo. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 21, 32, 39, 48, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer No obligues a las personas cercanas a ti a dar su consentimiento. Sigue siendo quien eres. Este sentimiento de aislamiento no durará. Tómate el tiempo para salir, dar un largo paseo o hacer algún deporte para liberar tensiones. Tu madurez emocional va a pasar por un periodo de crecimiento acelerado. Esto puede hacerte sentir solo o rechazado, pero eso no es ser objetivo. Cáncer, sé tú mismo sin preocuparte porque te juzguen. Hoy, tus números de la suerte 3, 9, 26, 28, 36, 49. El rojo fuerte será tu color de la suerte. La posición de la luna será su mejor aliada en este día. Vivirá momentos de envolvente romanticismo y podrá concretar todos sus sueños, aún los más locos. Disfrute. Hoy desplegará su humor chispeante y su atrayente personalidad. Encantará y magnetizará con su sola presencia a sus amigos y compañeros de trabajo. Aproveche este guiño de los astros y saque provecho de cada situación. Verá con claridad en este día que a los parientes uno no los elige, pero puede desarrollar más o menos empatía con algunos que con otros. Pone en práctica toda la diplomacia posible porque hoy corre riesgos de fuertes peleas con sus familiares. No es imprescindible que asumas turnos adicionales en el trabajo para compensar las ganancias perdidas durante una licencia médica o días de permiso. Eventualmente, recibirás la compensación adecuada si logras cumplir con las metas asignadas hoy. Una persona cercana a ti está considerando hacerse daño a sí misma. Aunque podrías ser una señal de alerta para que alguien le preste atención, no debes ignorarlo. Siempre es importante preocuparse por la seguridad de quienes amamos. El panorama financiero futuro no es muy alentador. Es momento de implementar cambios positivos en tus hábitos de ahorro y gasto. Recuerda que esto depende únicamente de ti y de tu disposición para mejorar constantemente en este aspecto. Leo. Hoy preferirás el trabajo en equipo a las luchas de poder y lograrás establecer buenas relaciones gracias a ello. Tu sed de avance significa que no tienes ningún problema en ser combativo. Expresa tus opiniones, estás en el camino correcto. Comprenderás mejor los valores de tu pareja y cómo funciona su mente. Tu capacidad de adaptación será tu mejor carta. Leo, escucha hasta el final, sin interrumpir, y tendrás tus explicaciones. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 7, 11, 34, 35, 47. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Un buen día. La posición de la luna continuará prestándole su apoyo benéfico. No lo desaproveche. Si no tiene un plan más alentador, le convendría dedicarse a poner orden en su casa. Esfuércese un poco. En el plano afectivo, se sentirá entrañablemente unido a su pareja. La gravitación de Venus suavizará las relaciones sentimentales y sazonará los encuentros amorosos con una pizca de picardía. Disfrute. Mercurio también traerá buenas ondas en este día para los leones. Sus influjos benéficos rociarán a los nativos más característicos dotándolos de una notable facilidad para encarar proyectos laborales. No se duerma en los laureles y exprese sus ideas. Es crucial que no te quedes pasivo esperando que los problemas se resuelvan automáticamente en tu relación de pareja. Es necesario que reconozcas su importancia y que hagas valer tus derechos como parte esencial de la vida que comparten juntos. No confíes en que las cosas mejoren sin intervenir activamente. Es momento de tomar decisiones más claras sobre tu futuro y dejar de aferrarte al pasado. Aunque es válido recordar los momentos buenos vividos, también es importante reconocer que puedes construir un futuro aún más prometedor si te lo propones. Es fundamental que observes detenidamente el comportamiento de las personas antes de permitirles un lugar importante en tu vida. Evita darles una cálida bienvenida sin haber visto cómo se relacionan con los demás, ya que la falta de cortesía es algo que no toleras en tus relaciones personales. Virgo Vas encontrando las cosas más tranquilas. Es hora de dar un paso atrás respecto a las últimas semanas. Harás bien en resistir ciertas influencias. Se audaz y sigue tu estrella. No te arrepentirás. Aprovecha al máximo la vida. Te involucrarás en una causa que te importa. Deseas ayudar a tus semejantes. Te resultará difícil contener tu entusiasmo hoy en lo que al amor se refiere. Virgo, es a través de esto que podrás acercarte aún más a tu pareja. Durante este día es muy posible que pueda tener dificultades con sus profesores y maestros. Estos pueden resultarle agresivos y un poco evasivos. No se preocupe, en especial si son de Aries. Deje pasar este día. Trate de no ponerse posesivo con Aries. Él no lo resistirá y necesitará tomar distancia provocando desconcierto. En el plano laboral, lo mejor será que aproveche este día, porque se sentirá alegre y radiante. Todo le parecerá más fácil y llevadero que de costumbre. Podrá emprender cualquier empresa que desee. Adelante. Si tiene que hacer un regalo, trate de no reparar en gastos. Terminará haciendo el ridículo por ahorrar un poco de dinero. Sea generoso. No permitas que los obstáculos creados por otras personas te desvíen de tus sueños y metas. Tu trabajo atraviesa un periodo de inestabilidad debido a una falta de confianza en tus propias habilidades y talentos. No te retrases en tu proceso de crecimiento y desarrollo. Recuerda que siempre llegarán oportunidades positivas a tu vida si las deseas con determinación. Es hora de romper con la mala racha que estás experimentando. Es importante que mantengas una actitud positiva y te enfoques en superar los desafíos que enfrentas. Tienes la capacidad de avanzar sin depender de personas que no valen la pena. Si alguna relación, ya sea de pareja, familiar o amistosa, está afectando negativamente tu vida, considera la posibilidad de seguir tu camino de forma independiente por un tiempo. En el amor, es esencial establecer metas claras con esa persona especial. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 13, 25, 33, 36, 39. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy estarás más a gusto en compañía y es hora de cuidar tu relación de la forma adecuada. Debes compensar los crecientes periodos de abandono. Estás mirando al futuro y esto te distrae. Haz un esfuerzo por concentrarte en los detalles prácticos. Si estás soltero, los encuentros inesperados van a cambiar tu forma de pensar. Pero no te dejes llevar. Háblalo con un amigo. Libra. Verás las cosas más claramente desde la distancia. Máximo cuidado. La posición de la luna le hará creer que es conveniente la discordia. Pero no se deje influir. No cuenta con la energía suficiente como para presentar batalla. Retírese a tiempo. Circunstancias ventajosas vienen en camino en el plano profesional. Gracias a Mercurio, emprenderá con ahínco actividades dignas de su talento. No desaproveche la situación y saque provecho. El de hoy será un día perfecto para estar en familia o con los amigos. Un tiempo para saborear las cosas emocionantes y gratificantes que ofrece la vida. Entréguese a los placeres sencillos que la vida pone a su alcance. No permitas que alguien se convierta en un obstáculo en tu búsqueda de la felicidad. Al dejar que esta persona tome decisiones por ti, estás afectando tu bienestar. Si esta situación involucra a una nueva relación amorosa, es hora de reflexionar si continuar o no en este camino juntos. A pesar de los desafíos que enfrentas, es importante disfrutar de momentos agradables junto a tu pareja. Si estás lidiando con un problema difícil, recuerda que el apoyo de tu compañero puede ayudarte a encontrar soluciones para aliviar cualquier malestar interno. Los obstáculos en tu trabajo están afectando tu confianza en ti mismo y provocando estancamientos en tu progreso profesional. Un miembro de tu familia está atravesando por una situación difícil. Si es posible, ofrece tu ayuda y apoyo. Si no dispones del tiempo necesario, busca a alguien más que pueda asistirlo. Además, es fundamental que prestes más atención a tu alimentación y cuides tu salud. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 7, 11, 18, 39, 43. El gris fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Los astros te harán hoy menos apasionado, más tranquilo, más estable. Conocerás tus relaciones, las desmitificarás y sabrás reconocer los posibles obstáculos. Ahora es un momento de equilibrio y libre albedrío que, si sabes utilizarlo correctamente, te resultará muy beneficioso. Estás más tranquilo y más activo al mismo tiempo. Todo va bien, pero necesitas perfeccionar tus ideas en un entorno tranquilo. Escorpio, procura que tus emociones te impidan razonar con lógica. Guarda las discusiones importantes para otro momento. Hoy, tus números de la suerte 3, 14, 17, 19, 24, 44. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Con la complicidad de la luna y de Venus, esa persona que le quite el sueño caerá hechizada a sus pies y se enamorará de usted profundamente. No deje pasar esta oportunidad. Es muy posible que hoy algún nativo de Aries le dé emociones nuevas a su vida. No se preocupe si es un poco impulsivo y falto de criterio en sus decisiones. Podrá ayudar a Aries a llevar a cabo sus objetivos, y él podrá aportar su capacidad y su energía para todo lo relacionado con la acción y la toma de decisiones. Escúchelo en especial si se trata del plano laboral. Hoy es un día ideal para celebrar las alegrías de la vida y demostrar amor a tus seres queridos. Es posible que recibas una invitación para socializar con amigos o asistir a una cena. Aprovecha esta oportunidad, ya que te permitirá conocer nuevas personas y expandir tu red de contactos, incluso si se trata de un evento formal. Si estás en una relación que no te satisface completamente, no temas ser honesto y poner fin a esta situación. Es importante priorizar tu propia felicidad y estar con alguien que realmente te complemente. Procura terminar la relación de manera respetuosa para evitar causarle daño a tu pareja. No descuides tu salud física. Si notas que estás perdiendo condición física, retoma la actividad física y haz ejercicio regularmente. Siempre es posible recuperar la forma física con perseverancia y dedicación. Una mujer cercana a ti tiene una excelente noticia que compartir contigo sobre una deuda pendiente. No dejes de alegrarte por este mensaje que recibirás pronto. Sagitario. Básicamente, eres un signo tranquilo y te gusta llevarte bien con los demás. Por lo tanto, cuando veas que se avecinan problemas, aléjate. Deja hablar a los involucrados en la conversación sin interrumpirlos. Te sorprenderán sus reacciones. Un ambiente festivo te ayudará a pasar el mejor momento con la persona que amas. Sagitario, es hora de mostrar tu mejor cara. Nuevos horizontes se abren ante ti, cortesía de los amigos que has hecho. Aproveche en este día su jovialidad y su dinamismo sagitarianos para encarar un nuevo proyecto laboral. Mercurio lo iluminará y apoyará en todo. Intente llevar adelante sus ideas. Gracias a los buenos influjos de la luna leonina seducirá a diestra y siniestra. Su personalidad será más atrayente que un imán. Saque rédito y busque a esa persona que le quita el sueño para declararle lo que siente. Adelante. Lamentablemente, los rasgos de carácter que lo ayudan a salir adelante hoy pueden convertirse en una cruz en día de mañana. Tenga cuidado y trate de moderarse un poco. Será lo mejor. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 19, 29, 34, 41, 43. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Te encuentras en una situación favorable con alguien en tu vida y es importante que mantengas esta conexión, ya que podría tratarse de alguien con quien compartirás un largo camino. Confía en el amor y sigue los dictados de tu corazón. En este momento, Sagitario tiene la oportunidad de explorar diversas opciones antes de decidir dónde establecerse y construir su vida. No dejes que las decisiones del pasado te impidan disfrutar de las oportunidades que están surgiendo ahora. Aunque puedas tener arrepentimientos por acontecimientos pasados, es crucial que los dejes atrás y te concentres en disfrutar de las bellezas simples que la vida te ofrece hoy. Es fundamental celebrar el amor y brindarle momentos especiales a esa persona que es importante para ti. Tu intuición en asuntos financieros te guiará hacia las oportunidades que deseas. No temas tomar lo que te corresponde con base en tu esfuerzo y dedicación. Capricornio. Tu actitud contradictoria está generando desconfianza a tu alrededor. Ten cuidado con lo que dices. Estás esperando una respuesta final que tal vez no llegue. Quizá hoy no sea el mejor día para que suceda. No te obsesiones con eso. Las estrellas todavía están en el cielo, la situación se solucionará por sí sola en unos días. Puede que te lleves una gran sorpresa. Capricornio, no es momento de tomar decisiones serias. Aprovecha el presente. Verá que en esta jornada un gasto extra podría ocasionarle un clima de desacuerdo con su pareja. No gaste el dinero y menos en placeres y comidas. Trate de no romper el clima de armonía reinante. Los buenos influjos de la luna prometen placenteros momentos con amigos o conocidos. Acceda a las invitaciones u organice salidas en grupo. Pasará momentos mágicos y se divertirá en grande. Necesitará descargar su enorme energía y distender sus nervios tensionados para no desembocar en problemas mayores. Practique algún deporte o salga a caminar, pero no discuta con nadie en el día de hoy. Solo empeoraría a las cosas. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 27, 29, 40, 44, 46. El azul fuerte será tu color de la suerte. Una persona cercana está experimentando un momento de éxito y desea compartirlo contigo. Es probable que te invite a salir o a pasar un tiempo juntos, no necesariamente en un contexto romántico, sino como una muestra de amistad y apoyo mutuo. Aunque compartir con los demás no debe sentirse como una obligación, tampoco deberías dejar de hacerlo con frecuencia. En el trabajo, contarás con el apoyo de un colega que te ofrecerá consejos valiosos para mejorar tu desempeño y recibir evaluaciones positivas. Agradece su ayuda con un gesto amable, como un regalo o brindándole tu ayuda cuando lo necesite. Sientes la necesidad de encontrarte con alguien a quien aprecias mucho, aunque el tiempo sea limitado. Puede ser suficiente por hoy hacerle una llamada durante tu tiempo libre. Además, es importante que te mantengas hidratado, ya sea con agua o infusiones de hierbas para cuidar tu salud. Acuario. Haz lo que puedas para mantener hoy la paz en el hogar porque la armonía familiar es importante. Evita las luchas de poder y pospón discusiones importantes. Tu entorno defenderá a alguien que apenas conoces. Aceptarás esta confrontación y ya te emocionarás, dejándote arrastrar, esperando entablar relaciones. Algunos, Acuario, vais a vivir una ola de pasión con vuestra pareja. Agotador, pero muy estimulante. No te cuestiones nada, simplemente abraza la pasión. Hoy, tus números de la suerte serán 18, 34, 37, 39, 43, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Intente en este día ser más razonable, sobre todo porque los planetas no son demasiado favorables para los nativos de este signo. No los desafíe y trate de medir sus palabras. Modérese un poco. Tenga cuidado. No trate de aclarar situaciones afectivas o laborales ya que hoy, con los influjos de Marte en una posición adversa, sólo empeoraría las cosas. Aguarde mejores momentos. Es un buen día para sacar créditos o pedir dinero a amigos y el fin de esta acción está relacionado a las refacciones o arreglos de la casa. Si piensa en usarlo para otro destino, no obtendrá buenas condiciones para la operación. Actualmente te encuentras en una situación financiera estable, pero se avecinan deudas que pronto deberás afrontar. Hoy recibirás la primera de ellas, por lo que es importante que organizes tus finanzas para poder superar cualquier obstáculo que se presente. No tengas miedo de ser honesto con la persona que estás conociendo. Si has ocultado algo, es el momento de hablar con sinceridad y permitir que sea ella quien decida cómo proceder. Dedicar tiempo para reflexionar sobre ti mismo te ayudará a descubrir tus deseos, miedos y obstáculos personales que puedan estar frenando tu crecimiento. Es posible que en tu entorno laboral se estén violando ciertas normas que fueron establecidas desde el principio. No permitas que esto pase desapercibido ni toleres la injusticia. Si los acuerdos no son respetados, es necesario tomar medidas al respecto. Siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo lugar donde puedas desarrollarte profesionalmente. En el ámbito amoroso, es importante estar dispuesto a hacer sacrificios para mantener a una persona valiosa a tu lado. Organiza tus prioridades y estarás en mejor posición para mantener una relación saludable. Tisis. Vas a tener muy buenas habilidades con las personas hoy. Es hora de esforzarte y lograr tus objetivos. ¿Los vientos están cambiando? Tisis. Necesitas un poco de aire fresco. Amante o amigo. Aún no estás seguro. Un encuentro misterioso te calentará tanto el cuerpo como la mente. Si te preguntas qué es lo que realmente quieres, podrás llegar a tomar una decisión, pero no te precipites y piénsalo muy bien. Hoy, tus números de la suerte serán dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno, cuarenta y uno, cuarenta y seis. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. En la jornada de hoy encantará, fascinará y seducirá a diestra y siniestra. Estará irresistible y dispuesto a recibir mimos, halagos y apasionadas declaraciones de amor. Disfrute de un día a todo trapo en el terreno afectivo. Durante este día notará un aumento de la actividad en su trabajo. Esto traerá grandes responsabilidades y, por ende, grandes exigencias. Trate de descansar y de no hacer más de lo que debe. Si usted ve que es imposible llevar a cabo los objetivos establecidos a nivel laboral, pida le ayuda a algún compañero o socio. Lo aconsejará bien. Regule sus energías para no llegar al extremo de sus fuerzas. Todos enfrentamos nuestros miedos en la vida, pero no debemos permitir que estos obstaculicen nuestro progreso. Es importante seguir adelante y buscar el éxito, incluso cuando enfrentamos nuestros mayores temores. No reacciones de manera negativa ante las críticas que recibas hoy de parte de alguien cercano. Recuerda que lo hace por tu bienestar y para verte bien. Considera la posibilidad de comenzar a tomar lecciones de meditación o técnicas de relajación. Estas prácticas pueden ser beneficiosas para liberar tensiones y encontrar paz interior. Es posible que se revelen mentiras y engaños en tu entorno familiar hoy. Mantén la calma y afronta la situación con serenidad. Si una persona querida te hace sentir mal debido a una acción que interpretas como engañosa o traicionera, intenta hablar con ella para aclarar la situación. Es importante comunicarse abierta y honestamente para evitar malentendidos. Considera comenzar una dieta basada en alimentos orgánicos para mejorar tu salud y bienestar general.